Pero sí, se va a vacunar a los maestros. O sea, es un programa que está llevando a cabo la Secretaría de Salud. El propósito es, primero, rezagados. Segundo, adultos mayores. Tercero, los jóvenes, ya estamos vacunando. De 15 a 17. Quienes tienen algún problema, enfermedad crónica, discapacidad, todos son prioritarios para la vacuna. Pero va de acuerdo a un programa.